Hay novedades con respecto a la denominada Casa de los Buitragos en la Plaza de Santa Eulalia. Se ha recibido sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Segovia, recaída en el procedimiento interpuesto por Construcciones Gliazares L contra las resoluciones de alcaldía en materia de disciplina urbanística y restauración de la legalidad en relación con el mencionado inmueble. El juzgado falla la desestimación del recurso contencioso administrativo declarando ajustadas a derecho las resoluciones que habían sido impugnadas y condena en costas a la parte actora al haberse desestimado la demanda. Es decir, que esta sentencia es favorable al Ayuntamiento de Segovia y condena en costas a la parte actora hasta un máximo de 12.000 euros. Bueno, pues como saben, en este edificio en su momento se pidió una licencia para un derribo parcial de dicho inmueble que por otro lado no se ajustó a las prescripciones que salieron del propio Ayuntamiento puesto que no solo no se hablaba de demolición sino que además se hablaba de consolidación del edificio por tratarse además de un conjunto histórico, como saben de Santa Olalia, que tenía de alguna forma una protección especial. Ante esta situación, bueno, pues el Ayuntamiento al comunicar que debía consolidarse el edificio en la parte del constructor presentó un recurso de reposición que fue desestimado, etc. Luego ya se fue al contencioso y ahora viene la resolución de este contencioso a favor del Ayuntamiento de Segovia. Asimismo, saben que de forma paralela hay un procedimiento en la vía penal puesto que al tratarse ese conjunto histórico que he mencionado se llegó a considerar en el juzgado, ahí sí que intervino el Ayuntamiento puesto que se habían hecho ese tipo de actuaciones, intervino el Ayuntamiento por la ejecución que se había llevado a cabo, en un primer momento la vía penal se había desestimado y se está ahora mismo, ese periodo, ese plazo de la vía penal está abierto y por supuesto lo que va a hacer el Ayuntamiento porque considera que ha habido una actuación que no es la adecuada y desde el punto de vista también penal se va a aportar a ese procedimiento a la vía penal precisamente esta sentencia del contencioso administrativo en la que se da la razón al Ayuntamiento, se dice que esa actuación no debía haberse hecho es más, se reconoce también en esta sentencia del contencioso, no sé si recuerdan ustedes cuando se explicó en su momento que se había impuesto una multa coercitiva de aproximadamente no llegaba a 25.000 euros por un periodo de 10 meses, o sea que esa multa coercitiva se considera en este contencioso que está bien adoptada y bien impuesta o prevista, mejor dicho por lo tanto es buena noticia también decirles por otro lado que esta sentencia es recurrible en el plazo de 15 días y entendemos que así se hará, pero bueno, obviamente eso ya corresponde a la parte actora en este caso, la que interpuso el contencioso ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!